¡Suscríbete al canal! Después le aprendí a tocar. No voy a decir que lo tocaba bien, no voy a decir que lo tocaba mal. Mejor que no diga nada. A los 22 años di un concierto. La cortina se levantó a las 8 y 30. El público a las 8 y 40. Volviendo a Heifetz, tengo una anécdota de él. Una dama de Washington requirió sus servicios para que entretuviese a sus huéspedes en una reunión. Heifetz le dijo que sus servicios profesionales costarían 5 mil dólares. La dama lo pensó y dijo, de acuerdo, pero con una condición. Usted no tiene que alternar con mis huéspedes, porque es gente muy importante. En ese caso, señora, le contestó Heifetz, mis honorarios serán solamente 500 dólares. Este es un caso más. Y más cosas tengo que decir de otros casos. He, 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 he. Gracias. 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 Gracias.